Entonces, bioética, ¿a quién sabe qué es la bioética? Pues es la ética en la biología, ¿no? O sea, es como la moral, lo que evita que la ciencia se desborde de la ética o de la moral establecida. O sea, como no experimentar con humanos y eso. Yo lo pienso más como un ejemplo, como lo de los conejitos, lo de la cosmética de los conejitos, es que pues no todo el mundo está de acuerdo porque no es bioético. Ok, excelente. El de los conejitos está bien y en realidad cualquier experimento con un ser vivo entra en este campo de la bioética porque la bioética se va a encargar de entender lo que es la ética de la ciencia, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué surge la bioética? Creo que eso fue, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, que como en la Segunda Guerra Mundial estaban experimentando pues con cualquier cosa que quisieran para obtener sus fines y pues después fue como no paralel, fue que esto no es ético o algo así, creo. Yo también creo que debe ser eso después de la Segunda Guerra Mundial, porque entonces hicieron muchos experimentos. Vamos. Bien, ¿y alguien sabe el primer autor o uno de los autores principales con el cual se inicia este proceso de la bioética? No, señor, pues no. No, 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 baila. Bien, entonces, eso es lo último que vamos a ver por ahí y despeñamos. Bueno, es un tipo que se llama... ¡Ay! Van... Van... Van Riesler... Van Riesler... ¿Era grande eso, al vuelso? No creo que era... Es más alemán. Van Riesler... Van Riesler... Van Riesler... Inglés, porque es poder... Tío, abuelo de Jara... ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo no? ¿Cómo? En 1970, en este año. Entonces, sí, cuando nosotros estamos hablando de bioética nos estamos refiriendo a una ética sobre la biología. Sí, muy diferente a lo que generalmente se considera, se cree que es la ética de la vida. ¿Sí? Cuando uno generalmente habla de bioética o menciona bioética, la gente asume que es la ética sobre la vida. Y no. Por lo menos no de manera directa. Es más la ética sobre el ejercicio científico que hay. ¿Listo? Obviamente, es sobre el ejercicio científico sobre formas de vida. A nosotros no nos va a importar, por ejemplo, el ejercicio científico sobre minerales. ¿Sí? O si los carros se hacen voladores o no. No, porque eso no tiene ningún ejercicio de vida detrás. Entonces, aunque la relación inicial de bioética con vida no es tan directa, sí es importante tener en cuenta la vida. ¿Listo? Efectivamente, la bioética inicia como campo de estudio acá, en 1971. 1971, ¿sí? Con el término acuñado por un señor que se llamó Van Rensselaer Potter. Este tipo, el señor Potter, este tipo lo que va a hacer es que va a decir, ok, a lo largo del tiempo de los últimos 40 años, bueno, 30 años, nos hemos dado cuenta que la ciencia ha tomado unas transformaciones, unos cambios que van a ser bastante, bastante importantes en ella misma, ¿sí? Porque pasamos de simplemente tener en cuenta la idea de la ciencia como funcional en cualquier sentido a tener, a enmarcarla en un campo ético. Este campo ético no es gratuito. Muchos autores van a decir que el inicio de la bioética no va a estar en la Segunda Guerra Mundial, sino va a ser causado por la Segunda Guerra Mundial, y que va a iniciar con una cosa que se llamó, si alguien se acuerda, los juicios de Nuremberg. Y, con ellos, una cosa que se llamó, el código de Nuremberg. Esto, más o menos, el código de Nuremberg lo que pretendía era decir en qué momentos era posible que se diera experimentación con humanos. Entonces, para entender un poco esto, es necesario que hagamos una recopilación, un recorrido muy rapidito, muy rapidito, con respecto a lo que fueron los campos, no los de concentración, porque estos van a ser otra cosa, sino los campos de exterminio. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un campo de concentración y un campo de exterminio? Pues, ¿los de exterminio es donde los matan, no? Sí. Sí. Los campos de concentración, trabajo forzado y eso. Exactamente. Los campos de concentración realmente eran unas cárceles, si se quiere. Unas cárceles mucho más brutales, pero cárceles a fin de cuentas. Los campos de exterminio eran lugares que tenían por objetivo el exterminar a las personas que entraban allá. O sea, el más conocido de ellos es Auschwitz. ¿Listo? Creo que, pues, todos sabemos que es el más conocido porque es el que todos conocemos. Estos campos de exterminio van a tener un elemento muy importante y es acá, acá va a entrar una cosa que se va a llamar el concepto de campo, ¿sí? Desde un personaje que se va a llamar Giorgio Aranudo. Creo que estoy escribiendo ahí en el nombre. Creo que estoy escribiendo. Giorgio Aranudo va a decir, analizando todo este problema de los campos de concentración, él va a decir, ok, el concepto de campo como campo se transforma. A raíz de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, el concepto de campo nos va a mostrar una serie de situaciones que van a ser completamente inenarrables y que van a transgredir lo que nosotros consideramos que era la humanidad, ¿sí? Porque es que campo como tal, desde esta perspectiva, va a ser un lugar de un estado de exclusión, creo que se llama. Un estado de exclusión, ¿qué quiere decir? Es un lugar donde las leyes y las normas del estado no se aplican. ¿Sí? No, no es estado de exclusión, es estado de excepción. Inclusión es otra cosa. Estado de excepción. ¿Alguien ha escuchado esto? No. ¿Cómo se escribe el excepción? No. ¿No? ¿Cómo se escribe el excepción? ¿Nunca he escrito el excepción? Excepción con... Con el... Ay, sí, con X. Con X. Sí, y con C. Sí. Una cosa así. Bien. Sí. Bien. El estado de excepción es una cosa que incluso sucede hoy en día. Uno de los más conocidos fue cuando Maduro llegó al poder y declaró la frontera con Colombia estado de excepción. No sé si ustedes se acuerdan, pero eso fue una locura. Porque eso significó que en ese punto, en ese lugar, se comenzaron a dar un mundo de situaciones de ley que estaban por fuera de la ley. Las personas, las fuerzas militares tenían el control absoluto del territorio y no había ley que les impidiera agredir o afectar a las personas. ¿Listo? ¿Listo? Generalmente, el estado de excepción se declara cuando ha habido una situación de guerra o una situación de desorden público muy fuerte o una situación de desastre natural, porque permite tomar decisiones de manera inmediata. Y se declaran estados de excepción, bueno, estado de excepción, en este tipo de momentos. Sin embargo, cuando se toma el estado de excepción como una forma de transgredir los derechos naturales o los derechos más bien sociales de una persona, pues se convierte en una cosa un poco más complicada. Y esto, precisamente, es lo que va a suceder con el concepto de campo. Los campos de concentración van a ser lugares en donde las personas van a perder todo derecho y toda posibilidad de ser tratadas como humanos. ¿Listo? Obviamente, lo que esto va a significar en los campos de exterminio son una serie de, lo que les digo, horrores que solamente van a ser capaces de narrar las personas que estuvieron en los... Las personas que murieron en los campos de exterminio, porque los que sobrevivieron no vivieron por completo el horror, porque sobrevivieron, ¿sí? Los que sobrevivieron nunca vivieron lo que puede ser quemados o lo que puede ser asesinados con gas, que no me acuerdo cuál era, que los dejaban sin respirar. O nunca sabrán lo que fue ser fusilados. Entonces, las personas que van a realmente saber lo que sucede en un campo de exterminio van a ser los que murieron. Por lo tanto, nadie va a saberlo, ¿no? Entonces, acá se van a cometer una serie de... ¿Y los que trabajaban ahí? Tampoco van a saber dos horrores que se cometieron. Porque son otro tipo de experiencias. Exactamente. Sí, una cosa es... Es como, por ejemplo, que una mamá te explique cómo es un embarazo. Yo te lo puedo explicar, pero tú nunca vas a saber en serio cómo es, cómo se siente. Entonces, sí, o sea, son ciertas situaciones extremas, digamos, entre comillas, que solamente saben que lo sufrió. Exactamente. Por eso. Sí, lo de la experiencia, ¿no? Vas a saber lo que ellos pasaron si no lo sufres tú o algo así, supongo. Exactamente. Y por eso dicen que la historia no es posible. Bueno, eso no es muy posible. Los campos de exterminio se van a convertir, entonces, en una cosa que va a ser una cosa súper brutal, porque van a ser un proceso de manufactura de muerte, ¿sí? Y como manufactura, o sea, como un proceso de producción de muerte, ustedes saben que nosotros, como buenos consumidores capitalistas, vamos a decir, la manufactura tiene que generar dos cosas. Primero, tiene que ser, lo, tiene que generar beneficios. Y segundo, tiene que generar, o tiene que ser, digámoslo, óptimo. ¿Qué quiere decir generar beneficios? No quiere decir que, entonces, de lo que yo estoy haciendo, genere un beneficio, aunque sí, sino que tengo que hacer las cosas lo mejor posible para evitar gastos innecesarios en los procesos que yo estoy haciendo. Entonces, eso va a ser uno de los grandes horrores, no de manera física, sino de manera racional que van a tener los campos de concentración. Bueno, porque los campos, los campos de exterminio, porque los campos de exterminio se van a convertir en una racionalización de la muerte. Es decir, en un ejercicio científico sobre la muerte. Y en un ejercicio de mercado de manufactura sobre la muerte. Ya no, ¿qué sale más barato? Y esto fue algo que se preguntaron los nazis, y esto es terrorífico. ¿Qué sale más barato? Primero, las balas para fusilar a alguien, o el gas necesario para asfixiar a varias personas. Y ellos van a decir, oh, sale más barato el gas, ¿sí? Por lo tanto, usamos gas, ¿sí? ¿Qué sale más barato? ¿Cómo es más fácil matar a las personas? ¿Cómo es más fácil llevarlas a ese proceso? Entonces, todo lo que va a suceder en los campos de concentración se va a convertir en una forma de construir un paso a paso racional de lo que va a ser la muerte. Y por eso, nunca me voy a cansar de decirlo, por eso a todo esto se le va a conocer como el suicidio. El suicidio de la razón. En este momento de la historia, nos vamos a estrellar contra el renacimiento y contra la modernidad. Y nos vamos a decir, carajo, la cagamos. ¿Sí? Nosotros nos comimos el cuento que nos dijo en algún momento Aristóteles que nos decía, miren, señoritos, ¿quién es malo? ¿Quién es malo lo es porque no sabe, porque no conoce, porque no sabe lo que es bueno? Y acá nos vamos a dar cuenta de que no. De que nosotros somos malos porque nos da la regalada gana de serlo. Y que somos crueles y racionamos nuestra crueldad, ¿sí? La ponemos en función de nuestro pensamiento. Más bien, ponemos nuestro pensamiento en función de nuestra maldad. Y queremos hacer esta maldad más óptima. Entonces, acá la razón va a quedar como que, va a quedar fría. Y esto es solamente uno de los sucesos, porque lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, que son las únicas dos bombas nucleares que han sido utilizadas contra población, va a ser otra cosa igual. Porque es que creando las bombas atómicas trabajaron los más grandes científicos de la humanidad. Entonces, la humanidad va a quedar como que, desgracias, nosotros mismos con nuestra razón, que se suponía que era lo que fundamentaba nuestra modernidad, que fue lo que fundamentó durante mucho tiempo la idea de libertad, de igualdad, de fraternidad, de la Revolución Francesa, y que construyó las naciones que se dieron más adelante, es lo que nos está acabando. Entonces, este momento va a ser, va a significar un quiebre grandísimo en la forma como nosotros entendemos las ciencias, o por lo menos debería significar un quiebre grandísimo en la forma como nosotros entendemos las ciencias. Porque nos daremos cuenta que eso como que quedó ahí, como que, oh sí, quedó un error, pero, algo faltó. Sí, y es como cuando te preguntas si en la ciencia nos evoluciona o nos desevoluciona. Exactamente. Exactamente, exactamente. Bien, este va a ser uno de los primeros preámbulos, en los campos de este niño, que va a tener la bioética. Pero no va a ser el único. ¿Por qué? Porque es que la ciencia tampoco nunca, o sea, no es tan, no es naturalmente mala. La ciencia sucede, sucede y nosotros la aplicamos dependiendo de cómo querramos, ¿sí? Acá va a entonces surgir otro problema. Y van a ser las nuevas tecnologías médicas. Hay una paradigmática, o bueno, no paradigmática, como, ¿cómo se llama? Anecdótica, que va a ser la máquina de hemodiálisis, creo que es que se llama, hemodiálisis. La máquina de hemodiálisis es una máquina que, bueno, se supone que lo que hace es cuando las personas han perdido las funciones de los, del riñón, o de los hígado, no, del riñón, cuando las funciones, las personas han perdido las funciones del riñón, se les conecta una máquina que lo que hace es que la sangre se va limpiando y vuelve a ir a entrar al cuerpo. No sé si conocen ese proceso. Es el proceso de hemodiálisis. ¿Sí? Sí, se lo conocen. Cuando, cuando comienza a darse, cuando nace esta máquina, que es aproximadamente en 1962, cuando nace esta máquina, en Estados Unidos, Estados Unidos se va a enfrentar ante un gran problema y va a ser, ¿cómo diablos decido yo qué personas van a usar la máquina y qué personas no? ¿Sí? Porque esto va a ser una cosa súper guay. ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, ¿por qué? O sea, no entiendo. ¿Por qué? Porque es que al final la máquina se utilizaría para personas que tuvieran problemas de riñones, ¿no? Claro, claro. Pero es que has de cuenta que tienes dos máquinas en un hospital y tienes 200 enfermos. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, claro, no es que hayan personas que no merezcan y otras personas que no, bueno, no sé. O sea, pero la pregunta es ¿cómo decido cuáles son las dos personas que lo van a usar? Profe, ¿de dónde nacen, digamos? O sea, pues bueno, los programas que yo me veo en medicina, dicen que, por ejemplo, los drogadictos, ¿sí? Ellos a veces les puede fallar un riñón, obviamente, y tienen que estar seis meses, o sea, los hospitales requieren que estén seis meses limpios para comenzar diálisis o vainas así. O sea, o cambios de riñón o cosas así, digamos. Ahí es donde comienzan a crear esos niveles. Muy bueno. La tercera edad, entonces, pues, sí se puede, pero entonces si alguien más joven y totalmente sano se prefiere que sea esta persona y cosas así, ¿sí? Sí, más bien ese último ejemplo. Ese último ejemplo, sí. El primero del drogadicto lo que pasa es que si tú pones a una persona que tiene en su sangre restos de marihuana y lo pones, por ejemplo, en un proceso, en una máquina de hemodiálisis, puedes hacer que la siguiente persona quede infectada con esa sangre. Por eso lo que digo de que tienen que estar seis meses limpios. Sí, pero digamos, no es tanto por la parte ética, sino más por el procedimiento necesario. Sí. Ah, ok, de acuerdo. Pero la otra, sí. Por ejemplo, eso que pasó en Francia y España, más conocidos, porque pasó en muchos lugares, incluso aquí en Colombia, cuando ya la pandemia estaba en sus puntos más altos en cada país, que los doctores tuvieron que empezar a elegir a quién ponerle respirador y a quién no. Sí, que empezaron a quitárselos a los de la tercera edad pero a los más jóvenes. Exactamente. Eso es un problema de bioética. Y eso es un problema. Yo no quisiera estar en los zapatos de los médicos que tienen. Oh, sí. No. Terrible. Sí. Entonces, si se dan cuenta, entonces vamos como configurando hacia dónde nos estamos dirigiendo por el estado de edad. ¿Vale? Aparte de esto, hay un caso, hay un montón, pero hay un caso. ¡Ah! Está bien. Hay un caso que va a ser sumamente importante porque va a ser el origen de, 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 bueno, de un mundo de cosas, pero, ¿qué quiero llamar el caso de Karen? es que Karen está. Karen Ann Kinlan. Este caso tal vez es uno de los más importantes que ha tenido el ejercicio de la bioética o más bien el impulso más grande que ha tenido la bioética a lo largo de estos años o por lo menos para su creación. Esto fue en 1975. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el caso de Karen Ann Kinlan, solamente el caso Kinlan, fue un suceso que se dio en Estados Unidos y fue que esta señorita o señora realmente no sé qué edad tenía, el caso es que quedó en coma. ¿Sí? Y quedó en coma del cual los doctores ya decían no iba a poder despertar. Entonces, como los doctores decían no iba a poder despertar, la familia lo que dijo es, bueno, si no va a despertar, si ya lo sabemos y estamos seguros, entonces, ¿qué hacemos prolongando la vida? En una cosa que hemos llamado a nosotros distanacia. ¿Sí? Que es prolongar, no prolongar la vida, sino alargar la muerte. Es tirar lo más que se pueda la muerte. Entonces, acá, en un tribunal, lo que se dijo es que, y por primera vez se decía, las personas tienen una cosa que se llama el derecho a la muerte digna y la paz. Esta es la primera vez que se habla en un juicio, o sea, la primera vez que se menciona esta vaina del derecho a la muerte digna, por lo menos en la modernidad, ¿sí? Los samuráis tenían una muerte digna, pero por ahí se la cortó con la cabeza. Pero, esta era la primera vez que se decía. Aunque uno diga, o sea, aunque uno coja y diga, esto es una pendejada, digámoslo, es muy simple, esto cambió completamente la forma como se entendía la medicina. ¿Por qué? Porque antes de este, del caso Kindland, la medicina funcionaba fuertemente en una cosa, que era una cosa que se llama el juramento hipocrático. ¿Sí? Que es el juramento que hace todo doctor, todo, sí, no, perdón, todo médico cuando se hace médico. Y este juramento hipocrático lo que va a decir en una de sus frases, si no me acuerdo, no acuerdo, para que en cual, va a decir algo así como que el médico tiene que hacer todo lo que esté en sus manos para prolongar y darle vida a su paciente. ¿Sí? O sea, es obligación del médico y nada se impone ante esa obligación. Y esto lo que va a hacer es ver la medicina como un ejercicio puramente paternalista. ¿Sí? ¿Cómo así paternalista? Paternalista de padre. Entonces, el médico se convierte en una especie de padre del enfermo. Y como padre tiene dos elementos muy importantes. El primer elemento que va a decir como padre el médico tiene siempre la autoridad de decir lo que es mejor para el enfermo, para el paciente. ¿Sí? Porque él es el que sabe. y segundo, como padre, aparte de que sabe lo que es mejor, tiene la autoridad de decidir lo que es mejor. ¿Sí? Es decir, hasta antes de este caso, los doctores tenían el derecho de decidir qué se le aplicaba, qué no se le aplicaba, por qué se le aplicaba cuando se le aplicaba. En fin. ¿Sí? Porque ellos eran los que sabían. Cuando cogemos y decimos las personas tienen derecho a la muerte digna y a la paz, este juramento hipocrático no se va a romper, obviamente, pero va a tener una salvedad. Y es que este ejercicio paternalista va a ser siempre y cuando el paciente quiera. si el paciente no quiere, el médico no puede, no hay forma, no hay poder humano que le haga aplicarle, hacerle y decirle cualquier cosa al paciente. ¿Sí? O sea, profe, ¿inácelo del debate de la eutanasia? Sí, más o menos. No acá propiamente, pero sí con el derecho a la muerte digna, porque entonces basado en ese derecho la gente va a decir, ok, si yo tengo derecho a la muerte digna, entonces, ¿por qué no tengo derecho a la eutanasia? O, no solamente a la eutanasia, sino al suicidio asistido. ¿Sí? Entonces, acá, obviamente, esto va a quebrar, porque entonces ahora el paciente va a tener decisión sobre lo que le está sucediendo con su vida. Pero, ¿por qué Vanessa no habla? Nada, pueden interrumpirte. Bueno, ¿a muerte digna te refieres a natural o un descanso? Tipo, pues, donde ya no se puede hacer nada. ¿Cómo así? O sea, es que debe morir, debe tener una muerte digna y en paz, pero te refieres en el sentido natural. O sea, por ejemplo, si una persona está en coma y deciden, no sé, ya no atenderla más, ¿qué pasa? O sea, como tal, si es una muerte digna o no. Claro. o bueno, se asume que sí. ¿Sí? Aunque no es del todo natural. Aunque no es del todo natural, sí. Digamos, aquí lo que se habla en este momento, en este primer caso, lo que se habla es de la desconexión del paciente. Desconectar el paciente de los soportes vitales. ¿Listos? Bien. Profe, pero ahí tengo una pregunta. Digamos, ahí tú dices siempre y cuando el paciente quiera, pero en el ejemplo de la persona está en coma, ahí tú no puedes decidir qué es lo mejor por ti mismo, si me hago entender. O sea... Pero parece que se den un buen en otras personas. En ese caso, entonces, queda el apoderado. Ah, ok. Sí. Sí es, creo que, yo sé que en Estados Unidos más o menos puede funcionar porque no he visto series de esas de aquí en Colombia. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, quien tiene la potestad es primero el esposo, después la familia en primer grado y después la familia en segundo grado. Esposo o hijo, si los hijos ya son hombres. Quien tiene derecho a tomar esa decisión. Bien. Aquí estamos mirando todos los antecedentes para que se surgiera esta vaina de la... ¿Cómo es que se llama? De la bioética. Otro antecedente y creo que ya con este terminamos antecedentes porque pues tampoco nos vamos a poner a mirar desde el comienzo de los tiempos y tal vez uno de los más importantes pero de los que más relevancia ha tenido para hoy en día es que con el caso con el caso de esta chica Karen Kini ya se nos olvidó cómo se escribe ¿sabes qué se escribe? Kilan no Kilan Kilan con el caso Kilan lo que va a sugerir las cortes va a ser el nacimiento de una cosa que se llama ¿cómo es que se llama? los comités de ética pero no es ese nombre ¿alguien se acuerda? ah sí comités de ética sí que cuando hay un caso complicado los doctores tienen que acudir al comité de ética que incluye como los directores y toda la vaina exactamente y tienen que estar por ahí metido como un sociólogo un psicólogo una pregunta ¿qué hacen las personas dentro del comité de la ética aptas para decidir si está bien o está mal? que no sé realmente lo que las hace aptas es el hecho de que son personas que están teniendo la discusión ética ¿sí? pero no es como que haya una preparación anterior para ser miembro de un comité de ética más allá de la experiencia y ese tipo de cosas no es como que tú hayas tú encuentres en un curso que diga miembro de comité de ética o algo más como ser neutral como de poner todas las posibilidades en la mesa y ver cuál es la mejor para el paciente exactamente ¿listo? vale el nacimiento de los comités de ética va a ser una cosa sumamente importante porque entonces nos va a dar paso a este tipo de discusiones a las discusiones de la bioética en torno a la ciencia sin embargo si se dan cuenta hasta este momento hemos mantenido casi que todos a excepción del trinero pero también lo decíamos con experimentación humana todos los casos relacionados un poco a la medicina entonces entonces sí el origen de la bioética está casi que completamente relacionado con la medicina y la bioética casi que la vamos a relacionar completamente con la medicina en un primer momento porque van a haber situaciones en donde los diferentes sucesos bioéticos parece que trascienden más allá de la medicina ¿listo? pero que se mantienen en este punto entonces siempre el problema de la bioética va a estar relacionado a eso a cómo se da en el ejercicio médico las diferentes situaciones esto hasta digamos 1980 1990 porque con los avances que hemos tenido últimamente han surgido otros grandes problemas de la bioética y que son tal vez los que están más en boga últimamente si se dan cuenta ya casi como que es decir desconectar o no desconectar a la persona ya casi no es un problema o sea todo el mundo asume que ese tipo de situaciones les es propia a las personas que son familiares ¿sí? ¿sí se han dado cuenta eso? sí ya casi la gente no discute si deberíamos desconectar una persona que está en coma no ya se asume que la decisión debería tiene que ser tomada por la familia y punto ya nada más si la familia considera que sí sí y si no pues no ¿vale? entonces actualmente los problemas de la bioética van a estar relacionados con otro tipo de situaciones y en torno a estos problemas que nosotros vamos a ir trabajando en lugar de las clases ¿listo? entonces el primero reproducción asistida ¿sí? la reproducción asistida va a ser una situación bastante bastante importante porque la reproducción asistida van a ser una serie de diferentes situaciones entre ellas por ejemplo la reproducción in vitro perdón la fecundación in vitro que de una u otra manera tiene cierta relación con la eugenesia los tratamientos de fertilidad también va a haber un momento en los que van a estar fuertemente discutidos porque la gente va a decir si la persona biológicamente no está dispuesta o sea su cuerpo no está dispuesto para tener un hijo no deberían haber tratamientos que hagan que tenga un hijo ¿sí? y entonces acá en la reproducción asistida va a estar una cosa que se va llamar el derecho a procrear o más bien no como existe sino más bien como se pone en duda existe el derecho a procrear es decir que yo quiera tener hijos da necesariamente paso a que yo tenga que tener hijos en el sentido de que yo por ejemplo soy una persona que soy estén ¿sí? entonces yo me tengo que someter o me puedo someter y la ciencia me tiene que avalar eso someterme a una serie de procedimientos para que esa esterilidad signifique nada y yo pueda tener hijos que sean míos o sea que vengan de mi genoma son biológicos sí es que hay como pero sí hijos biológicos entonces eso va a ser un problema muy grande porque entonces van a haber casos en las que las mujeres se van a hacer se van a hacer intervenciones para quedar embarazadas aunque su cuerpo no les permita quedar embarazadas que por cuestiones de que los hombros no maduran bien que por cuestiones de la cavidad vaginal no sé un mundo de cosas entonces las mujeres van a decir yo quiero tener un hijo y me importa un bledo la biología si la ciencia me permite hacerlo yo tengo derecho a hacerlo entonces eso va a ser pues uno dice no sí pues es que esa es la solución pero la cosa es si tengo si existe una cosa que se llama el derecho a procrear a tener hipogiro ¿sí? y eso todavía hoy en día es una cosa que es compleja porque pues entonces acá comienzan a meterse por ejemplo en reproducción asistida los vientres alquilados ¿sí? entonces se fecunda el óvulo de la mamá y con el esperma del papá y se pone en una madre o bueno en una mujer yo no sé si esa sería la madre la madre que va a prestar su útero para para que se haga la 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 generación del bebé no sé cómo se dice ¿listo? entonces ese va a ser uno de los primeros problemas bueno uno de los problemas que vamos a ver acá en en los problemas bioéticos que ya son un poco más actuales ¿sí? el siguiente van a ser los sondeos genéticos sondeos genéticos discriminatorios mejor conocido como eugenesia ¿sí? entonces volvemos otra vez al problema el problema acá va a ser si es correcto hacer un sondeo genético de una persona que está por nacer solamente para saber si tiene o no tiene deformidades o dificultades genéticas ¿sí? y más allá de eso si tenemos el derecho de discriminar esa persona o esa vida o bueno no sé si será persona en ese momento pero ese ser si tenemos derecho a discriminarlo por su información genética porque hay una cosa generalmente vamos a ponerlo acá porque es que hay dos tipos de eugenesia generalmente nosotros llamamos eugenesia pero esto sería una cosa que se llama eugenesia positiva no miento eugenesia negativa la positiva la otra eugenesia negativa que hace referencia a quien no hace intervención en el sentido de que yo sondeo y miro si a niña por ejemplo van a ser con un síndrome que es fácilmente identificable por conteo de genes que es el síndrome de eugenes ¿sí? entonces yo tengo derecho a tomar decisiones sobre esa vida sabiendo que tiene síndrome de eugenesia y algunos van a decir no porque una persona con síndrome de eugenesia es casi que completamente funcional la única diferencia es que tiene unas funciones un poco más demoradas pero es funcional entonces yo digo ah bueno y si tiene hemofilia y si tiene hemofilia es la enfermedad que cuando te cortas no dejas de sangrar no tiene suficientes plaquetas para cerrar la ceniza si nos damos cuenta que el bebé va a venir con hidrocephalia ¿sí? entonces ahí comienza entonces a a a movernos de un lado para otro la balanza porque ¿en qué momentos es válido analizar el genoma del del feto todavía no es persona pero el feto y tomar acciones en cuanto a esto porque si es solamente analizarlo uno dice bueno conocer no es ningún problema el problema es que vamos a hacer con ese conocimiento ¿listo? o sea el problema ahí es si se discrimina por decirlo así exactamente el problema está en la discriminación de el nuevo de la nueva vida que viene ahí que no sabemos si es humana o no es humana bueno eso ni siquiera es tema de la vida si la vida que viene es humana eso es tema de la de la ética o de la filosofía ahora sí esto es sondeos genéticos discriminatorios con eugenesia negativa la otra es la eugenesia eugenesia positiva que la eugenesia positiva es mejorar entre comillas mejorar a la especie tenemos el derecho de mejorar a la especie o sea en el caso de que tenga algún problema como sí como los que acabas de mencionar y se puede intervenir para que no no nazca con estos problemas exactamente o ni siquiera ni siquiera no solo que no nazca con esos problemas sino que se interviene para que nazca con mejoras ¿han visto lo he listado? yo tengo una pregunta con eso digo lo que pasa con el diseño de bebé esto voy a decir así eso sería malo ¿qué pasa? ¿con qué? o sea como que hay eso que digamos yo me quiero quedar embarazada pero entonces quiero que mi hijo sea rubio no me importa que en todos en mi familia tenga cabello negro yo quiero que sea rubio y hay algo no sé se tiene que pagar muchísimo pero es un cambio genético que tú puedes hacer para que sea rubio entonces eso sería una mejora digamos una eugenesia positiva o negativa positiva cuando te metes con los genes y los cambios para hacer cualquier tipo de cambios eso es eugenesia positiva porque lo estás haciendo de manera o sea estás actuando con los genes eugenesia negativa es simplemente descartar el niño completo si no te sirve ah ok ¿sí? entonces sí todo este ejercicio es mejora ¿han visto alguna vez la película la Gataca? ¿profe? Gataca Gataca no Gataca creo que se estudia así Gataca ¿sí? para los que se acuerdan de sus clases de genética guanina aina timina anina cintosina anina sí, sí, sí Gataca es una película que va a mostrar precisamente esto es un futuro no sé si utópico o distópico depende de tu posición en donde los humanos van a ser creados de manera artificial y como son creados o sea creados en el sentido de mejoras y como son creados de manera artificial las personas que nacieron de manera natural van a empezar a ser discriminadas porque obviamente obviamente como decimos sus capacidades van a ser menores ¿sí? entonces ¿a qué nos enfrentamos nosotros en una sociedad donde aceptamos que la eugenesia positiva se dé? ¿nos enfrentamos a un mundo donde los supermanes superhombres van a gobernar y todo el resto de personas van a quedar abajo? se va a convertir en la eugenesia positiva en un derecho algo que van a tener que hacer a todas las personas o va a ser solamente un derecho de rico y si es un derecho de ricos entonces vamos a perpetuar la idea de que los ricos van a ser mejores ya no solamente porque tienen mejor educación sino que de entrada tienen mejores genes entonces si se dan cuenta parte de un problema médico pero ese problema tiene unas relaciones por allá del mundo una cosa bárbara y ya para terminar porque ya se me acabe el tiempo para terminar un último problema que es muy importante y es hay bueno hay dos vamos a ponerlos los dos y ya el problema de la clonación que ya podemos hacerlo incluso hay un tipo en China que se metió en problemas por eso y la otra que es la mercantilización la serie Alert Carbon no es Altered Carbon bueno si te la has visto no la conozco pero no me la he visto creo que ahí entraría como un problema ético bioético que es que pasaría si hubiera un invento en el que te implantan como una pila en la parte de la nuca en el que está toda tu conciencia entonces cuando mueres te pueden sacar la pila y ponerla en otro cuerpo inerte y tú volverías a la vida podría decirse sí entonces ahí sería también un problema bioético ¿no? claro y es el problema similar al que tiene el problema de la clonación porque el problema de la clonación tiene la situación del carácter de unicidad del sujeto si si me puedo clonar ¿qué pasa con la unicidad del sujeto? si los dos el clon y yo somos yo ¿cómo cobramos nosotros entonces en el seguro ¿sí? en el seguro médico ¿seguro médico nos tiene que pagar a los dos o nos tiene que pagar a solamente uno? ¿sí? si yo eso también lleva eso también lleva al resto de problemas como por ejemplo de que si esa persona clona ese clon pueda tener derechos exactamente puede tener derechos es sujeto de derechos ¿y por qué? ¿qué nos da a nosotros los derechos? que nacemos pero esa persona nace ¿cuándo? no tuvo ensayo pero nace eso sería nacer igual es un sujeto entonces de por sí ya los tendría ¿segura? pero aunque biológicamente con el humano es el que no se tiene hay varias películas que ponen en entredicho esa clonación el sexto día esta que tú dices alterer carbono y hay una que se llama la isla que me parece genial hay varias que uno crea como que wow y hay una serie que es una locura que se llama neogénesis evangelio que también pone en duda esta carácter de clonación y por último la mercantilización de la vida que tal vez es una de las cosas que más nos toca a todos porque el resto de una u otra manera digamos de cuando los hablamos se sienten un poco ficticios yo no estoy de acuerdo nacer es nacer de una mujer o bueno de una madre o de un padre en el caso de que sea un caballito pero de resto uno puede decir que porque un árbol sale de la tierra nace difícil o bueno no sé la mercantilización de la vida lo que va a decir es y eso es algo que vivimos día a día ustedes saben que en este momento hay cuatro pruebas de para la detección del COVID no sabían si sabían después hay cuatro pruebas para la detección del COVID la prueba más económica cuesta 50 mil pesos que son las pruebas rápidas las pruebas que se hacen en sangre y la prueba más costosa que se tiene en este momento cuesta 500 mil pesos que es la prueba completa la que le meten a uno un un hisopo por la nariz y le llega como hasta el cerebro y le sacan un pedacito de cerebro y con eso mira esas cuatro formas están lo que les digo entre 50 mil y 500 mil pesos pero las desgraciadas se las están vendiendo a Colombia más o menos a 25 millones de pesos ¿sí? entonces la pregunta es ¿qué está pasando acá? porque es que esto es un elemento prácticamente de necesidad pública ¿sí? entonces ¿comienzo yo a cobrar más por algo que es necesario sin importarme que de ese de ese algo dependa la vida de muchas personas y esto es algo que sucede con todo tipo de medicamentos ¿sí? los medicamentos para las enfermedades más agresivas son más costosos no porque necesariamente sean más caros de producir sino porque saben que las personas van a pagar más porque la enfermedad es más agresiva y la demanda es alta por lo tanto la oferta va a ser igual de alta exactamente entonces ahí comienza uno como a decir ok entonces ¿en qué momento está el límite en el que una empresa farmacéutica puede ponerle a un producto que ella misma crea? porque es que vale la pena entonces convertir la vida en un mercado y es que eso es lo que estamos haciendo hoy en día con la medicina la medicina se ha convertido en un mercado de la vida en el que si tienes la posibilidad de pagar tienes una condición y un tiempo de vida mejor y si no tienes la posibilidad de pagar lo siento mucho eso a veces pasa en las donaciones de órganos ¿no? ponen ponen en la primera ponen en como la la primera persona en la lista la que tiene está más dispuesta a pagar más rápido o algo así exactamente entonces esa mercantilización de la vida se va a convertir en un problema y creo que es el problema más vívido que tenemos nosotros hoy en día tanto así que por ejemplo hay enfermedades que por ser tan pocas personas las que tienen la enfermedad que son las enfermedades huérfanas las farmacéuticas ni siquiera se toman el trabajo de estudiarlas puede que el medicamento sea sencillo nunca lo sabemos o por lo menos por ahora no lo sabemos porque las farmacéuticas dicen solamente hay 40 personas con esa enfermedad en el mundo ¿a mí qué me sirve tener un medicamento para 40 personas? y ahí es donde viene el adagio popular de la medicina de la farmacéutica principalmente que dice en farmacéutica un paciente curado es un comprador menos es un cliente menos y uno como que uy eso es grave si pensamos así eso es grave entonces por eso les decía yo ahí es cuando llegan ahí es cuando llegan las conspiraciones ¿no? exactamente y ahí es cuando digo yo que parece que este suicidio de la razón no quedó tan muerto seguimos pensando de la misma manera solamente lo que me cause a mí un rédito económico bien ¿puedes subir un momento el tablero por favor? por supuesto gracias está bien gracias bien chicos ¿algo que decir? ¿algo que comentar? ¿algo que compartir? no pues los problemas bioéticos si son jodidos ¿no? o sea se pueden armar unos debates muy locos respecto a los otros entonces ¿cómo vamos a trabajar en este periodo? ya que es el último periodo y yo confío en ustedes vamos a trabajar con debates vamos a mandar cada semana con un debate ¿o qué les parece? entonces vamos a hacer lo siguiente las clases de dos horas las vamos a cargarnos de los debates bioéticos pero vamos quiero que si decimos un debate vamos a leer todos para que podamos debatir ¿listo? sobre cada tema y las clases de una hora nos vamos a dedicar a trabajar en lo de el video preguntas que tengan comentarios que tengan ¿cómo van? ¿tienen un libreto? ¿no tienen un libreto? todo eso ¿listo? profe ¿deberíamos hacer grupos o cada uno por su lado? ¿cómo así? para los debates ah no cada uno por su lado y si hay debates en los que digamos todos quedamos de acuerdo que alguien esté en ese acuerdo así no esté en ese acuerdo yo quiero siempre estar al contrario a todos eso a mí también me parece buena opción yo apoyo la medida del décimo hombre si todos están si nueve están de acuerdo por obligación tiene que estar en contra o sea que algún día de pronto nos vas a dar como un papel a cada uno un papel de equipo tipo como tú vas a estar en contra tú a favor ah no 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 si es necesario yo me vuelvo el décimo hombre yo estoy en contra ¿listo? listo chicos entonces no los molesto más por hoy espero que todos estén muy bien espero que todos estén tuiciosos y nos hablamos entonces la próxima semana ¿listo? listo profe gracias bueno profe chao bueno profe y nos vemos a la próxima Gracias.